Es una obra majestuosa, estamos de paravienes nosotros los chaqueños. Esto viene de la mano también con el inicio de la obra de la Ruta PI-12, vicepresidente Sánchez, así que esto va a permitir que haya un antes y un después. Yo creo que con la culminación dentro de dos años de la Ruta 12, esto va a convertir en un gráfico lo desarrolló toda la zona de la cuenca del río Pilcomayo, así que estamos de paravienes nosotros los chaqueños, además todavía con la denominación del puente, que es héroe del Chaco, así que estamos muy contentos, muy felices y estamos con mucho entusiasmo de compartir con el presidente este año. Es la segunda unión, gobernador, que tenemos con el Chaco, pero es la primera de la ciudad de Asunción con la región occidental. Así es, esto también va a permitir un descongestionamiento de lo que es la ruta, digo, el puente Remanso, que es la unión entre Villa Halles y Mariano Roque Alonso. Esa es la intersección entre Asunción con Chaco y y le da una plusvalía también a todo lo que representa la zona de Chaco en cuanto a tendencia y venta y oferta de terreno que está acá, instaladas ya las grandes industrias que se dedican a ese tipo de negocio. Así es que estamos muy contentos, estamos impacientes ya de inaugurar este con el presidente de la República, sin olvidar de que esto es todo un ejemplo de política de Estado, convengamos de que este puente se había iniciado con el gobierno anterior, ahora el presidente Santi Peña lo va a inaugurar y esto es un gran ejemplo de una política de Estado. Así es que estamos doblemente felices, estamos deseosos ya que esto arranque y que podamos darle utilidad a este puente. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECO Prod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos. ¡Gracias!